Gusto en saludarlos este viernes 20 de octubre de 2023 y les informo Los cuerpos del síndico municipal de San Martín y Tulloso, Andrés Guzmán Rodríguez, así como el de su esposa y una de sus hijas menor de edad fueron hallados al interior del vehículo que tripulaban y en el que fueron atacados por hombres armados según establecieron autoridades ministeriales Las víctimas adultas fueron identificadas como Andrés Guzmán Rodríguez, de 38 años de edad, y María de Jesús GB, de 28 años de edad mientras que la niña identificada con las iniciales MGF La Secretaría de Salud Federal detalla que en Oaxaca son dos casos de radio animal confirmados en este 2023 mientras que en el 2022, al corte del tercer semestre, sumaban tres Un grupo de artesanas del municipio de San José del Progreso llevará sus creaciones a la 35ª Convención Internacional de Minería considerada como el evento más importante en México y el segundo más grande de América Latina al realizarse del 23 al 27 de octubre en Acapulco, Guerrero El Paquete Económico 2024, integrado por la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos así como reformas a diversas leyes de la Hacienda Pública no prevé aumento de impuestos, contratación de deuda pública y el gasto será eminentemente social afirmó el gobernador Salomón Jara Un grupo de élite del Ejército Mexicano conformado por 230 elementos estará a cargo de la seguridad de las y los aspirantes presidenciales durante el proceso electoral 2024 El equipo debe estar al tanto de la agenda de los presidenciales con antelación para desplegar al personal de resguardo a los candidatos y enviará una avanzada para el reconocimiento de lugares, inmuebles o caminos confirmaron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional Con información de agencias, les deseo un excelente fin de semana y los invito a seguirme en mis redes sociales ¡Suscríbete al canal!